Miles de ciudadanos de Corea del Sur acuden este viernes a las urnas al comenzar las votaciones anticipadas para las elecciones generales de la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional en medio del brote del coronavirus en el país. La Comisión Electoral Nacional informó que los electores pueden emitir sus votos anticipados en 3.508 mesas electorales en todo el país, este viernes y sábado, de las 6 a las 18 horas locales, presentando una identificación autorizada con fotografía. Los pacientes de coronavirus puestos en cuarentena en las instalaciones designadas pueden emitir su sufragio de forma anticipada en las mesas electorales especiales disponibles en dichos establecimientos. El órgano de control electoral desinfectó todos los colegios electorales antes de las votaciones anticipadas y lo hará también después del cierre, mientras que los votantes pueden ingresar en el centro electoral luego de medir su temperatura. Las personas que muestren síntomas como temperatura elevada o problemas respiratorios serán trasladadas a una cabina electoral aparte. La Comisión Electoral Nacional instó a todos los electores a cumplir las directrices para evitar el contagio por coronavirus, como usar mascarillas y mantener una distancia de al menos un metro entre sí. Los electores deben limpiarse las manos con desinfectante y usar guantes antes de votar.